Te llaman Naira Naira, un placer ¿Qué estás viendo, Naira? ¿Qué es eso? Peppa Peppa Tengo cosas así que no me puede... No, 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 es un tema De Corea Ok De Corea Y eso se ve en el queso ¿Espera que tienes tan flores? Sí ¿Vas a echar agua? Sí ¿Vas a echar agua? Sí, porque... Y ya no te echar agua Yo ya veo muy... ¡Ah!